Era tratar de rescatar el balón que estaba permanentemente en poder de los estadounidenses. Malograron una situación increíble con este cabezazo que no puede aplicar Crestan. Era una situación harto fácil para hacer el gol. Y después Johnson fue el que nos llega aquí a este balón anticipando a los tabueros paraguayos. Posteriormente, alguna evolución, encuentra el equipo, pelea la pelota Bonet, remata Santana, pero sin darle el destino que se buscaba en ese instante, que hubiera sido dar un golpe muy efectivo en un momento en el que Paraguay no se encontraba con el balón. Aquí Darío Verón, después de pegar en dos adversarios, hace que la pelota llegue hasta el poste derecho después de un córner lanzado por Morel Rodríguez. Ahí se ve cómo la pelota pega en el poste, aunque no había mucho espacio tampoco para centrarse por allí. Pero sí, consiguió finalmente Paraguay esta gran jugada en la cual finalmente Tacuara Cardoso le pone la pelota adelantada a Edgar Barreto y es que lanzándose para adelante consigue levantar levemente el balón de manera que deje totalmente anulado el intento de defensa de parte de Keller, el portero de la selección estadounidense. Muy buena la definición de Barreto que llegaba desde atrás empujando y también la visión que tuvo Tacuara para ponerle la pelota con un toque que tuvo mucha precisión. Ahí está el festejo que le gusta a Roland Darío, muy bueno realmente en materia de coreografía de parte del equipo de Paraguay. Ya te voy a Cora. La reacción del equipo de Estados Unidos no se hizo esperar. Hubo algunos momentos en los que parecía que había sentido el impacto de este remate fue de Bornstein, el lateral izquierdo, y lo sacó maravillosamente del yard. Parecía que Paraguay tenía todos cerrados los caminos, pero finalmente en el minuto 40 apareció Clark para el disparo rasante y que fue milimétricamente preciso porque hay una mano estirada de billar y ya muy cerca del poste también. Y entre esos dos obstáculos pasa la pelota para que se decretase el gol del empate de Estados Unidos. Que debemos decirlo, es realmente algo absolutamente justo que Estados Unidos haya llegado al gol de la paridad porque evaluando lo que hicieron los dos equipos en el espectáculo hubo fuerzas parejas. Después Paraguay tuvo una situación también en esta pelota peleada por Roque Santacruz, pero Tacuara tuvo que rematar con la pierna derecha y no tuvo por tu. El plazo de Cironibre de Salvador, Cabañas liquidó todo, Cacenave Paraguay terminó ganando con mayor amplitud, un partido tremendamente complicado. Este es el gol de Oscar Tacuara Cardo. Y traen uno a uno del primer tiempo una vacilación de la defensa de Estados Unidos y el Luis Cardoso perfilando a la zurda para no fallar con ella. Y sobre el final del partido otro que nos ayudó. Salvador Cabañas tiene un tremendo tiro libre para un 3 a 1 que significa una nueva alegría para Paraguay que ya está instalado en la ronda siguiente y que realmente está teniendo una campaña excepcional, sobre todo a nivel de sus delanteros. Gracias.